Para una alimentación variada, natural y balanceada, consuma alimentos de todos los colores. Morado, la remolacha. Rojo, la fresa y el tomate. Naranja y amarillo, banano y ayote. Blanco, arroz y tortilla. Más colores, más salud. Caja Costarricense de Seguro Social. ¡Pásala! ¡Pásala! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de Emergencias Médicas al 22904444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos en Emergencias Médicas. Médico Autónomo. WhatsApp. Programa Horizontes. 83-41-4142. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes. 83-41-4142. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días para José Bustos y Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente, le damos los buenos días al compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor, Edgar Ouell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este. Su programa de cultura Ciudadano Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Unión Médica es un gremio nacional. Así es, amigas, así es, amigos. Hoy es Día Martes, acá en Horizonte. Martes de cada semana tenemos dentro del Espacio de Horizontes, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Martes de cada semana, aquí a través de 96.3 en FM, Radio Centro para todo Costa Rica. Y también para las personas que tienen que apartarse de su aparato de radio, tenemos la transmisión en simultánea en nuestro Facebook, que es muy sencillo. www.facebook.com, barra inclinada, programa Radial Horizontes, todo pegadito. Entonces ya lo saben, esa es la página oficial nuestra en Facebook. Ahí Luisito les dejó un link para que solamente le dé clic y nos pueda escuchar en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular en cualquier parte donde se encuentre. www.facebook.com, barra inclinada, programa Radial Horizontes. Así estamos, esa es la página oficial nuestra. Solamente recordarles que ustedes pueden participar, como ya lo están haciendo muchas personas antes de empezar con el programa, y desde ayer con algunas inquietudes, a través de la línea de WhatsApp 83414142. Si usted no lo tiene, agréguelos en este momento. WhatsApp, programa Radial Horizontes, 8341-4142. En la invitación, ustedes vieron que hoy estará con nosotros el licenciado José Carlos Escalante Rubí, abogado del área laboral de la Unión Médica Nacional, hablándonos sobre ley marco de empleo público, algunas generalidades, para informarnos adecuadamente. Pero hay un tema, y hemos sacado de su apretadísima agenda, porque todos los medios estamos detrás de él, hay un tema que el país ha visto con mucha preocupación. Y la Unión Médica Nacional ha hecho un llamado al señor presidente Rodrigo Chávez Robles, a su señora ministra, a la doctora Jocelyn Chacón Madrigal, para que explique cuál es la razón por la que el país se vio sorprendido con un decreto que todavía tenemos entendido, no ha salido en la Gaceta, esperaríamos que salga hoy, porque ayer no salió, donde el señor presidente y la señora ministra de Salud firmaron un decreto en el cual dejan en libertad para que decidan los usuarios, los ciudadanos, si usan o no usan la mascarilla. Esto ha levantado una ola de preocupaciones a lo largo y ancho del país, y esa es la razón por la cual hemos sacado de su apretadísima agenda al doctor Edwin Solano Alfaro, presidente de la Unión Médica Nacional, para que aquí, en este, en el programa oficial de la Unión Médica Nacional, nos acompañen unos minutitos al inicio del programa de hoy, sabemos que está muy ocupado con esta situación, pero es importante que ustedes lo escuchen aquí, en la voz médica, en el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Doctor Edwin Solano, disculpe que lo molestemos y lo saquemos de su apretadísima agenda, pero el país está muy preocupado con esta situación de este decreto que todavía no ha salido publicado en la Gaceta, pero que desde el primer momento llamó la atención, porque hace unos días la doctora Chacón Madrigal, decía ella en una entrevista con el periódico La República, decía, no puedo decirles cuándo se puede quitar la, cuándo se va a quitar la mascarilla, eso decía el viernes 22 de abril, y luego sorprende a todo el país firmando junto con el presidente este decreto. Doctor Edwin Solano, le escuchamos con mucha atención y con mucho respeto para que usted le hable a la ciudadanía a través de la voz médica del programa oficial de la Unión Médica sobre esta situación. Adelante, doctor. Muy buenos días, Walter. Muchísimas gracias por permitirme participar de nuevo en este programa Horizontes. Indudablemente que sí, claro, que vimos con mucha preocupación estos dos decretos que fueron firmados por el señor presidente y por la ministra de Salud frente a todo el pueblo costarricense, en donde se elimina la obligatoriedad del uso de la mascarilla y la obligatoriedad de la vacunación. Dos aspectos que nos parecieron, de alguna manera, que son un mensaje poco conveniente para una población costarricense que tiene la cultura de las inmunizaciones, que tiene la cultura de la vacunación. En cualquier pueblito de Costa Rica, en el más recóndito, la mamá tiene guardadito el carnet de inmunizaciones, el carnet de vacunaciones de sus niños, porque sabe lo que significa la inmunización para prevenir a sus hijos de enfermedades y de complicaciones. Desde ese punto de vista, nosotros, por supuesto que nos preocupamos mucho y le preguntamos al señor presidente cuáles fueron las decisiones basadas en la evidencia científica que se tomaron para tomar estas dos decisiones. Cuando en varios países, como Dinamarca, España, aquí ha demostrado que la eliminación del uso de las mascarillas ha disparado los casos y, por lo tanto, están revirtiendo en mucho esta situación, nos damos cuenta como los CDC, que son los centros de control y prevención de las enfermedades en los Estados Unidos, ante el aumento de casos, está volviendo a utilizar las mascarillas en el transporte público, en aviones, en trenes, por lo mismo, porque hay un crecimiento en los casos. En Costa Rica no es la excepción. Hemos escuchado a grandes conocedores del tema, grandes epidemiólogos de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica, y de la misma Caja Costalicense de Seguro Social, que dicen que estamos en la quinta ola pandémica y que para la próxima semana podemos tener hasta 6.000 casos de COVID-19. Eso no significa que hemos hecho mucho en lo que es vacunación y que eso, de alguna manera, protege a la población costalicense. Por eso, insistimos en que hay que mantener la vacunación, que tenemos que completar el esquema de las vacunas. Si son tres, tres. Si son cuatro, cuatro. Ya yo cumplí con mi compromiso de ponerme las tres dosis de vacuna y la última me la puse en una gira que tenía por Limón en uno de los cebáis de Limón. Pero bueno, al pueblo costalicense decirle, como hemos hecho responsablemente desde el inicio de esta pandemia, tenemos que continuar con todas las decisiones que ha tomado el Ministerio de Salud, también responsablemente, en cuanto al lavado de manos, en cuanto al uso de la mascarilla, en cuanto al distanciamiento social, que ha prevenido el contagio de esta pandemia que le ha costado a Costa Rica más de 8.500 fallecimientos. Y esperamos que esto, con esta quinta ola pandémica, no comiencen a aparecer internamientos, colapso en los centros de salud, con internamientos no solo en salones, sino también en la unidad de cuidados intensivos. Y Dios quiera que no tengamos que lamentar más muertes costalicenses por el COVID-19. Es por esto que le hemos dicho al señor presidente, señor, no era el momento. Por supuesto que la Unión Médica Nacional y todos los costalicenses estamos preocupados por el impacto económico que tiene, por el deterioro en la salud mental de todos los costalicenses. Y por supuesto el deterioro en la salud mental de los trabajadores de la salud con las restricciones. Pero siendo trabajadores de la salud nos toca proteger la salud de los costalicenses y somos los primeros en desear que la normalidad vuelva. Sin embargo, como les decía, ante una quinta hora pandémica debemos ser cuidadosos en las decisiones que se tomen y que no tengamos que lamentar después lo que no hicimos correctamente. Pareciera, doctor, que la Comisión de Vacunación y de Epidemiología no se había reunido porque es muy pronto esto. Entonces, ¿con base en qué? ¿Tienen ustedes informes por parte de la señora Ministra de Salud la doctora Jocelyn Chacón Madrigal con base en qué se tomó esta decisión? ¿Cuáles fueron los estudios? ¿Cómo se respalda? Porque se ha expresado ya en diferentes medios por diferentes profesionales y juristas inclusive una jueza de la República que hizo un comentario por ahí donde se dice que si no hubo reunión de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología sería un acto ilegal. ¿Tienen ustedes conocimiento con base en qué se tomó esa decisión? Si es simplemente una directriz del señor presidente que como sabemos es doctor en Economía pero bueno para eso tiene su Ministra de Salud que podría perfectamente asesorarle e indicarle cuál es el camino correcto. ¿Tienen ustedes conocimiento de esta situación doctor Edwin Solago Alfaro presidente de la Unión Médica Nacional? No Edgar no hemos obtenido respuesta a la nota que enviamos estamos a la espera de la respuesta pero en este momento nosotros estamos pidiendo una certificación de que la Comisión Nacional de vacunación que la Comisión Nacional de vacunación este se reunió y dio visto bueno porque la ley 8811 dice que es sólo la Comisión Nacional de vacunación la que tiene la potestad de decir qué se obliga o qué no se obliga estamos pidiendo copia de ese acuerdo no nos han dado respuesta y además estamos pidiendo copia de los criterios epidemiológicos técnicos y científicos basados en evidencia en los que se fundamentó la toma de decisión de eliminación de la vacunación de la vacunación obligatoria es importante recordar es importante recordar doctor que la señora ministra es la que preside la Comisión Nacional de vacunación y epidemiología es decir ella tendría que haber estado presente y desde luego como cualquier reunión de un órgano oficial se levanta un acta un acta del día que se reunieron cuando se reunieron quienes estaban presentes y cuál fue en qué sesión fue cuando se estudiaron se analizaron las recomendaciones de los expertos continúe doctor sí el problema que tenemos es que el presidente toma posesión el 8 de mayo y entonces no puede haber habido una reunión de la Comisión Nacional de vacunación puesto que todavía ellos no habían no habían accesado al poder ese es el ese es el punto por el que creemos que esto fue muy aventurado lo hicieron muy rápido esto pudo haber esperado a que se reuniera la comisión que se tomaran decisiones pero no creemos creemos que no se tomaron las peticiones del caso para poder emitir un decreto el mismo día decreto que fue firmado frente a todos los costarricenses por parte del señor presidente y de la señora ministra de salud como dice usted hace 10 días la ministra de salud consideraba que era muy prematuro que quitáramos la mascarilla la obligatoriedad de la mascarilla pero bueno no sabemos que pasó el 8 de mayo para que ella después de emitir un criterio de esos firmara con el señor presidente este decreto pero hay otra cosa importante que es preocupación de los médicos y de los trabajadores de la salud resulta que eliminan la obligatoriedad del uso de la mascarilla en toda la ciudadanía y la mantienen para aquellos que han estado en la trinchera durante más de dos años tratando de detener y de contener esta pandemia que ha costado millones de vidas a nivel mundial pero no se dice en el decreto o no conocemos que dice el decreto porque hemos estado pidiéndolo pero parece que lo están revisando cuando ya cuando ya está firmado yo no sé que están revisando si el decreto ya se firmó para 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 arreglar algunos problemitas que pueda tener el decreto y dentro de lo que le preguntamos señor presidente aclare por favor porque hay miles de personas con altísimos factores de riesgo que acuden día a día a los cebales y a los hospitales y a los centros de salud hay que decirle al señor presidente que no solo el personal de primera línea debe utilizar obligatoriamente el cubrebocas cualquier ciudadano que vaya a un centro de salud y que puede estar contagiado con COVID-19 debe ir protegido para proteger a los demás pacientes que pueden llegar de riesgo y proteger a los soldados que están ahí defendiendo y tratando de contener esta pandemia de COVID-19 que hoy enfrenta la quinta ola pandémica y que para la semana entrante podemos tener seis mil casos eso no lo digo yo lo dicen conocedores del tema como epidemiólogos ayer estuve con el doctor Romero en el programa siete días hubo autoridades como el doctor Rosero como el doctor Romero autoridades de la universidad de Costa Rica que dicen que es prematuro quitar la obligatoriedad mucho menos cuando estamos enfrentando la quinta ola pandémica de COVID-19 tenemos una información aquí que dice que la organización mundial de la salud la OMS citando estudios preliminares realizados en el Reino Unido ha declarado que la XE que es esta la quinta variante es un 10% más contagiosa que las variantes previas es decir el riesgo de contagio es mayor lo que no entendemos es eso casualmente le íbamos a preguntar y usted se nos adelantó doctor Edwin Solano Alfaro y nosotros muy agradecidos de que usted con nosotros hoy acá en la voz médica del programa oficial de la Unión Médica Nacional usted como su presidente no entendemos el riesgo en que se están poniendo los otros pacientes es decir llega a una clínica a un EBAIS a un centro hospitalario una persona y dice no yo me respaldo en el decreto una vez que salga publicado porque no ha salido eso es otra cosa yo me respaldo en el decreto no uso la mascarilla pero si esa persona está contagiada va a contagiar a otros pacientes a las visitas al personal administrativo médicos enfermeras en fin a todas las personas y esto va a ser algo de no detenerse pareciera que se precipitaron definitivamente y que lástima que después de que se levantó toda esta ola de dudas que la doctora Jocelyn Chacón Madrigal que sabemos que están escuchando este programa y le ofrecemos el espacio acá en Horizontes a la señora ministra de la doctora Jocelyn Chacón Madrigal bueno que de una vez por todas se dirija al país y que explique cuál es la situación sobre todo con ustedes la comunidad médica que son las personas que están defendiendo la salud de todas y todos los costarricenses cero comunicación hasta el momento doctor eso es correcto quiero rescatar algo de lo que vos estabas hablando primero sabemos que estas cepas que están apareciendo son mucho más contagiosas aunque podría ser que no sean tan graves como como otras cepas anteriores del COVID-19 pero la misma Organización Mundial de la Salud hemos estado documentándonos con eso dice del beneficio de mantener el uso obligatorio de la mascarilla y con relación a lo que decías de que sí estamos esperando respuesta nosotros esperamos que si se le están haciendo algunas variaciones a ese decreto que ya está firmado espero que una de ellas sea que los ciudadanos que ingresen a los centros de salud ingresen con protección no solo en beneficio de ellos sino en beneficio de todos los otros costarricenses que van a llegar a los centros de salud y a los hospitales y que pueden tener factores de riesgo se vean protegidos de la misma manera que tienen que estar protegidos los médicos y los demás salvadores de la salud pero ayer esperábamos que en el programa 7 días estuviera algún representante del ministerio de salud desgraciadamente no por alguna circunstancia no no pudo estar acompañándonos en ese programa que nos hubiera gustado claro que nos es de primera mano lo que dice el ministerio todavía Walter no tenemos respuesta bueno sinceramente es preocupante ojalá reitero que la señora ministra la doctora Jocelyn Chacón Madrigal de una vez por todas es que esto es muy rápido y hay una hay una zozobra en el país además de que hay algo hay algo que muy particular que nos está enviando por acá el doctor Carazo nos dice el doctor Carazo hay que tener presente los factores de riesgo como las personas que padecen de diabetes las personas que tienen algunos otros algunos otros cuadros complejos que pueden ser síntomas que pueden perdón aumentar los síntomas la juventud inmediatamente puede ser que digan ya no vuelvo a usar la mascarilla pero ellos mismos van a contagiar a sus padres a sus abuelitos a los adultos mayores y a personas jóvenes que tienen algunos cuadros de enfermedades con las cuales se puede complicar esta nueva esta nueva ola es así doctor sí este el doctor Carazo lleva razón por supuesto pero yo quiero rescatar otra cosa el mensaje a una población acostumbrada con una cultura de inmunizaciones con una cultura de vacunación muy arraigada el mensaje que se está dando diciendo que se quita la obligatoriedad de la vacunación puede ser mal entendido por la población y entonces esto yo creo que es muy delicado y muy grave que la población diga bueno ya no es obligatorio vacunarse ya no es obligatorio vacunarse y que crea que la vacunación ya no es necesaria entonces yo creo que esto también debe haber sido tomado en consideración cuando como les decía en cualquier hogar de lo más recóndito de este país ahí está el carnetito de vacunación de los hijos que este carnet de vacunación siga vigente a todos los costalicenses sigamos utilizando la mascarilla que nos protege del contagio del COVID-19 y sigamos con la vacunación sigamos con los esquemas de vacunación y sigamos completando el esquema de vacunación contra el COVID-19 me parece que ha sido muy claro usted doctor este hacerle un llamado a los a las personas que sigamos cuidándonos entre todos yo creo que ya nos habíamos acomodado como sociedad con el uso de la mascarilla y reactivando poco a poco las actividades comerciales que realmente ya vemos los centros comerciales llenos de San José también los famosos moles están llenos etcétera etcétera por lo tanto pareciera que esto es poner en riesgo innecesario ojo que no solamente estamos hablando de las vidas que es lo más importante definitivamente ustedes los médicos se están alertando para salvar vidas y que no se sigan enlutando hogares costarricenses pero también las finanzas de la caja costarricense de seguro social y el ministerio de salud se verán afectadas en la medida que se empiecen a llenar los centros hospitalarios ¿es así doctor? es correcto es correcto lo que usted está diciendo es totalmente correcto y aunque no se llenen cada paciente que llegue covid positivo es un paciente que tiene que irse para la casa que tiene que irse incapacitado y eso tiene un costo para la sociedad y por supuesto que se convierte en una persona que no está siendo productiva para el país pero debo rescatar una cosa ¿quién más que los trabajadores de la salud que ya están agotados? ¿quién más que los trabajadores de la salud estamos deseando volver a la normalidad? claro que estamos deseando porque ya la salud mental a veces la salud en general de muchos de los trabajadores se ha visto comprometida igual que la salud mental de los ciudadanos con las restricciones pero esa decisión debe tomarse bien pensada bien analizada y de acuerdo a la evidencia científica eso es lo que estamos pidiendo quiera Dios que volvamos a la normalidad lo más pronto posible pero en este momento estamos en una quinta hora pandémica y hay que tener mucho cuidado doctor Edwin Solano no sé si usted desea agregar algo más nosotros muy agradecidos de que usted como presidente de la Unión Médica Nacional esté hoy con nosotros acá sé que lo sacamos de su agenda en el programa oficial de la Unión Médica Nacional La Voz Médica desea agregar algo más doctor Edwin Solano Alfaro no Edgar solo agradecerte el permitirme darle un mensaje a la ciudadanía costalicense en el sentido de que las vacunas salvan vidas de que no podemos poner en peligro a ciudadanos costalicentes que llegan a los hospitales y que pueden tener alguna complicación que pueden tener algunos factores de riesgo que los hacen más susceptibles de ser contagiados y por lo tanto se mantiene el esquema de vacunación tenemos que seguir vacunándonos tenemos que seguir protegiéndonos el lavado de manos no solo ha servido para protegernos del COVID-19 ha servido para proteger a los niños de las diarreas proteger a la población costalicense de muchas enfermedades que con solo esas pequeñas reglas pueden prevenirse por lo tanto debemos seguir cuidándonos como decir vos Edgar todos juntitos y que sigamos adelante para ver en qué momento y ojalá sea lo más rápidamente posible que volvamos a la normalidad gracias doctor Edwin Solano Alfaro presidente de la Unión Médica Nacional por haber estado con nosotros en esta primera parte de la voz médica vamos a aprovechar nosotros para ir a la pausa la pausa de mitad del programa y cuando regresemos venimos con el licenciado Carlos Escalante Rubí vamos a la pausa y retornamos en breve manténgase en línea Retornamos en breve con la voz médica Unión Médica Nacional enaltecemos el ejercicio de la medicina Unión Médica Unión Médica Es la Unión Nacional Y a esta hora actuamos o hablamos con Carlos Monge A pesar de los adelantos mundiales los grandes males siguen ahí por ejemplo se puede leer como si se tratara de películas del espacio sobre intervenciones médicas increíbles con prótesis injertos y tratamientos con láser en países no muy lejanos y hasta en el nuestro mientras que aquí mismo fallecen muchísimos esperando citas médicas trasplantes o tratamientos que les asignaron para años adelante vemos vemos sobre vehículos que obedecen la voz que no requieren conductores que se mueven con combustibles alternativos pero encontramos autobuses y hasta radiopatrullas que son un riesgo en la carretera en fin en fin de lo peor vemos en otros países trenes que corren como un avión y nosotros comprando vagones de segunda para un tren en una vieja ruta sin llegar a las comunidades en que viven los trabajadores amarrados con eso al mal servicio de buses o a la deuda para comprarse moto o carro graduamos al año cientos de estudiantes bilingües y con preparación de primera mientras muchísimos en la publicidad de educación pública no recibieron la formación adecuada en inglés porque tenían profesores que ni pueden hablar bien ese idioma menos enseñarlo en conectividad ni se diga mientras los millones para ese tema se esconden en algún lado los que necesitan de eso para estudiar o trabajar se vuelven de piedra esperando entonces si a unos les sobra y a muchos otros les falta no será un asunto de ponerle ganas pero sin hablar si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo encuéntralo como carlos monje consultoría en spotify y facebook carlos monje te presento actuamos o hablamos para una alimentación variada natural y balanceada consuma alimentos de todos los colores morado la remolacha rojo la fresa y el tomate naranja y amarillo banano y ayote blanco arroz y tortilla más colores más salud caja costarricense de seguro social whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos envíenos sus comentarios noticias audios y videos al whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos los accidentes ocurren en cualquier momento afilia de emergencias médicas al veintidós noventa cuatro 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 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos conversemos emergencias médicas estamos de regreso en la voz médica unión médica nacional el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de costa rica unión médica unión médica es unión nacional así es estamos de regreso aquí en el programa oficial de la unión médica nacional la voz médica ya escucharon ustedes en la primera parte al doctor Edwin Solano Alfaro presidente de la unión médica nacional y este haciendo un llamado para que de una vez por todas las autoridades la ministra de salud y el señor presidente se contacten con la comunidad médica para aclarar esta situación ahora vamos a entrar nosotros con el tema con el licenciado José Carlos Escalante Rubí abogado del área laboral de la unión médica nacional ley marco de empleo público algunas generalidades para que ustedes y nosotros aprendamos sobre esta ley marco de empleo público licenciado bienvenido a la voz médica gracias por estar con nosotros y un tema muy importante la ley marco de empleo público adelante licenciado escuchamos con mucha atención y con mucho respeto buenos días tengan todos es un gusto estar por por aquí en este programa de la unión médica bueno básicamente el motivo de esta de esta es comentarles algunas generalidades de esta ley la ley marco de empleo público esta es la ley número 10.159 la ley se publicó en la gaceta en el alcance número 50 en la gaceta número 46 el miércoles 9 de marzo del 2022 la ley va a entrar en vigencia el 9 de marzo del 2023 es decir un año exacto después de su publicación en la gaceta eso como un primer punto la misma ley establece que seis meses después de su entrada en vigencia esta deberá tener una reglamentación y es importante esta reglamentación porque como lo indica su artículo número 2 esta ley cubre todo el sector público ¿verdad? claramente lo establece cubre todo lo que es el gobierno central es decir el poder ejecutivo y todos sus ministerios cubre el poder legislativo cubre al poder judicial a las instituciones autónomas como la caja costarricianos de seguro social las universidades públicas así como las las no las municipalidades ¿verdad? adicionalmente la misma ley establece que quedan excluidas dentro de esta de esta legislación las instituciones públicas en competencia es decir el banco de costa rica el INSS el INSS el banco popular y también el mérito cuerpo de bomberos entonces partiendo partiendo de 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 eso es importante entonces tener en cuenta que esta es una ley que evidentemente va a afectar al cuerpo médico ¿verdad? esta ley va a empezar como les decía va a entrar en vigencia en enero perdón en marzo del 2023 y es importante que nos vayamos familiarizando con la misma ver en qué aspectos impacta directamente etcétera dentro de de estos de estos factores también se debe tener en consideración de que se crea un nuevo esquema salarial paulatinamente eso va a irse digamos va a ir afectando a los a los al cuerpo al cuerpo médico pero aquí me refiero que se crea bueno la ley en su artículo 5 el instinto T habla del salario compuesto la base más los componentes salariales como ya lo conocemos que en el cuerpo médico específico pues se sabe que está antigüedad en el sentido de carrera hospitalaria bonificación bueno también carrera profesional etcétera entre otros componentes salariales ¿verdad? ese es el salario compuesto y el salario global está en el artículo 5 del instinto UV que establece que será una remuneración o un monto único que percibirá el servidor público por la prestación de sus servicios desde luego hay que tener en cuenta que ya están sus derechos adquiridos eso se va a respetar y pues esto evidentemente va a aplicar para los las nuevas contrataciones dentro de la de la institución ¿verdad? también en la misma ley habla de unos transitorios pero para para el esquema salarial y las familias porque habla de familias de puestos la la institución debe definir estos esquemas salariales y para eso es importante pues cuando ya entre en vigencia la la ley que esto todo lo tenga lo más claro posible la la institución además de además de de las de la parte salarial hay algo que preocupa y le pido disculpas a los amigos que nos están enviando mensajes no vamos a poder leer todos los mensajes porque vamos con hemos tratado dos temas entonces no alcanzaría el tiempo pero aquí veo alguna consulta que se repite en varias de las personas que nos escriben y es la parte de este de que por desquite dicen algunas personas le pueden poner una mala nota que afectaría la la estabilidad laboral es decir que dentro de esta ley viene la situación de la calificación del trabajo cuál cuál es esa situación que veo que está muy preocupado nuestros oyentes dentro de la ley marco del empleo público la calificación cuántas malas notas por así decirlo se pueden recibir hasta poder terminar prácticamente en el despido de la persona claro claro muy muy valiosa la pregunta antes de contestar directamente la pregunta si es importante que la misma ley define verdad en su artículo 27 que debe entenderse por esta calificación la evaluación de desempeño que es una calificación que se hará de forma anual dije es un mecanismo para la mejora continua de la gestión pública y del desempeño y el desarrollo integral de las personas servidoras públicas ok el procedimiento lo regula el artículo 21 de la ley esto que me estaban preguntando el artículo 21 de la ley establece todo un procedimiento pero dice será causar de estudio inmediato aplicable a toda servidora pública obtener dos evaluaciones del desempeño consecutivas inferiores a una calificación del 70% que se encuentre en el firme una vez agotado el procedimiento de impugnación de la calificación es decir dos evaluaciones de desempeño consecutivas a una calificación del 70% será causal de estudio inmediato ahora bien lo primero es ok la primera se debe sacar primero una nota inferior al 70% pero la misma administración debe aplicar un plan remedial entonces establece esa normativa si desde la aplicación del plan remedial la persona servidora pública no logra mejorar su desempeño y tiene de forma consecutiva una calificación inferior al 70% se configurará la causal de estudio inmediato entonces pues obviamente también la misma normativa establece que se seguirá el procedimiento que cada institución establece en este caso de la caja pero a grandes rasgos ese es dos evaluaciones del desempeño consecutivas inferiores a una calificación del 70% y que ese procedimiento de impugnación se haya una vez adoptado el procedimiento de impugnación está regulada en las normas para la aplicación del sistema de evaluaciones del desempeño ¿y quién hace esa calificación licenciado? ¿el jefe inmediato o es un comité o cómo opera eso? coméntenos ok ok bueno en este caso la calificación la hace la jefatura inmediata ok de en este caso del médico ¿verdad? del funcionario público es quien debe de ponderar y utilizar una plantilla pero sí es importante que previo a esta evaluación de desempeño se le informe al funcionario se le indique cuáles son los factores que se le están calificando por qué se le está dando ese puntaje y que se le comente ¿verdad? es importante también que cada jefatura tenga respaldo de lo que está federando y no simplemente marque y quede bajo criterios subjetivos ¿verdad? porque el trabajador tiene el derecho de presentar revocatoria ante esa evaluación de desempeño dentro de los primeros cinco días que se le entregó la nota y una apelación cuando ya la jefatura le resolvió el recurso de revocatoria entonces esa evaluación de desempeño tiene dos recursos revocatoria dentro de los primeros cinco días y una vez resuelta la revocatoria tiene tres días para presentar la apelación ante el jefe el jefe directamente ante el superior de la jefatura inmediata bueno también es una oportunidad para mejorar mejorar y crecer puede ser que quizás una persona está cometiendo algún tipo de error de manera involuntaria y al recibir esa calificación y apersonarse ante la jefatura y que le expliquen bueno le estoy dando esta calificación por estos y estos y estos y estos motivos puede superarlo si ok veremos en la próxima en la próxima calificación la calificación es anual ese cada dos años cada año cada tres años como como o cada institución funciona diferente sigamos con el ejemplo de los médicos la calificación es anual sí correcto la calificación es es anual se debe hacer dentro de los de los o sea se debe aplicar dentro de los primeros meses del año verdad y se debe de informar con concierto ante la acción para que los los funcionarios estén al tanto de que van a ser calificados y y esto es importante porque inclusive esta ley la ley marco de empleo público en su artículo 25 establece que las calificaciones anuales serán consideradas para censos para promociones y para capacitaciones y quedarán dentro del historial del funcionario público y como usted muy bien lo decía donesla estas calificaciones lo lo que se pretende por medio de las mismas es implementar mejoras y el fortalecimiento del del recurso humano si como no le comprendo ahora bien este pensando pensando como como situaciones que se pueden dar hay valoraciones que pueden ser muy subjetivas corre algún riesgo la persona que califica en este caso la jefatura inmediata si digamos calificó de manera démosle beneficio de la duda de manera errónea a una persona pero bueno ya emitió esa calificación cuando viene la apelación se va a mantener sin embargo si se logra demostrar que no que estaba equivocada esa jefatura corre algún algún riesgo de una sanción por una calificación mal otorgada no 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 es común no es común don elga ahora bien toda todo toda toda jefatura todo titular subordinado está en la obligación de bueno ser transparente ser lo más subjetivo posible y este y respaldarse en evidencia ¿verdad? eso es importante que cada jefatura vaya haciendo, por ejemplo, apercibimientos por escrito, documentándose de que el funcionario como tal tiene alguna oportunidad, que algún procedimiento no lo está aplicando correctamente. Entonces, si la jefatura se va documentando, digamos, al final de cuentas, cuando llegan este tipo de evaluaciones, pues tiene respaldo de que no se está realizando algún protocolo, algún procedimiento de la mejor manera, y así no se caen en errores de apreciación. La misma norma de evaluación de desempeño habla de por ejemplo que a veces las evaluaciones pueden tener errores de apreciación como estados de ánimo personales. El momento de calificar incluye el estado de ánimo del evaluador que tenga en ese momento. Por ejemplo, habla de la benevolencia o de la dureza. Habla también de errores de atribución. Entonces, el mismo sistema para la evaluación de desempeño sí habla de algunos errores de apreciación que las jefaturas tienen que tener cuidado para no caer en criterios subjetivos y ser los más objetivos e imparciales al momento de aplicar la evaluación de desempeño. Más que dame en cuenta que esta ley la ley marco de empleo público habla de que estas calificaciones serán tomadas en cuenta no sólo para para que la continuidad del funcionario de la institución sino también para y como decía hacer en sus promociones y mejoras salariales claro que sí. Usted escucha al licenciado Carlos Escalante Rubí él pertenece al área laboral de la Unión Médica Nacional nos está explicando algunas generalidades de la ley marco de empleo público esta ley que como bien lo decía él entrará ya fue publicada el 9 de marzo del 2022 pero en la misma ley se establece un plazo de un año para que entre en vigencia es decir el 9 de marzo del 2023 entrará en vigencia es importantísimo importantísimo que todas las personas que están en la función pública se enteren acerca de los alcances de esta ley porque definitivamente después no se puede alegar ignorancia ahora bien quería hacerle una consulta al licenciado José Carlos Escalante Rubí hace unos días tuve el gusto de tener por acá y aprovecho para enviarle un saludo a la doctora Yanis Sandy Morales vicepresidenta de la Unión Médica Nacional y hablábamos acerca de la gran cantidad de trabajo administrativo que se le viene recargando a los profesionales en medicina a los médicos a las doctoras y a los doctores este tipo de calificaciones me imagino que ya ustedes lo han analizado o han escuchado en algún momento comentarios por parte de la comunidad médica del país viene a recargar más de funciones administrativas a las jefaturas y los va prácticamente sacando desde el trabajo del día a día de consultas les pido la opinión porque probablemente algunas jefaturas dirán entre estar administrando el personal el edus que esto lo otro y ahora también las calificaciones de todo el personal prácticamente habrán médicos que van a dedicarse a las voces meramente administrativas ¿ha recibido alguna consulta la unión médica hasta el momento en ese sentido? Directamente pues no en ese sentido a menos yo no pero en todo caso si es importante tener en cuenta que un funcionario público que toma la decisión de convertirse en una jefatura real y efectiva un titular subordinado si viene a tener en cuenta de que de que va a tener personal a su cargo y este personal a su cargo pues son funcionarios como tal y dentro de dentro de la de la de la institución se establece que deben ser evaluados ¿verdad? deben ser evaluados anualmente para para ver para verificar que se está dando una una prestación efectiva y eficiente del servicio público como tal entonces un funcionario que toma la decisión de asumir una jefatura pues debe saber que dentro de sus funciones está sí o sí evaluar a su a su personal a su personal directo si la ley habla de que el funcionario real y efectivo titular subordinado puede puede pedirle criterio o asesoría a recursos humanos o sea una una un tipo de 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 asesoría ¿verdad? pero el que debe hacer la la calificación es la la jefatura directa inclusive es una es una digamos si la calificación la llega a hacer o la entrega o la evaluación la hace una persona que no es la jefatura real y efectiva es una causal de nulidad de esa evaluación de desempeño entonces en ese sentido si debe tenerse sumamente inclusive las normas de evaluación de desempeño lo dicen claramente que el sistema de evaluación de desempeño debe ser aplicado de forma obligatoria por la jefatura inmediata cada uno de los funcionarios a su cargo y que tiene su perdición directa en cuanto al tiempo de la calificación licenciado José Carlos Escalante Rubí nos hacen una consulta ¿se califican todos en el en el mismo mes o en el mismo periodo o es este anualmente puede ser que que se yo al doctor este Arce por decir algo se le calificó en marzo a la doctora Paniagua se le califica en junio al doctor etcétera etcétera es decir es en meses específicos hay algún plazo para que también se cumpla que siempre sea anualmente que se yo que se cobra 15 días 15 días después o 15 días antes o un mes no sé en cuanto a los plazos nos están preguntando si claro si efectivamente la evaluación se debe hacer de manera anual pues ya eso va a depender un poco de de cada de cada departura de cada centro de trabajo lo ideal es que se pueda aplicar anualmente y que a los funcionarios se les informe con anterioridad se les informe con anterioridad de que se les va a aplicar la evaluación de desempeño y también se debe tomar en cuenta la fecha de ingreso del funcionario a la institución pero igual eso lo define cada cático la subordinada si la pregunta va aquí aquí luego ya que me lo aclararon esa es la belleza la radio la inmediatez la pregunta porque dice que por saturación de trabajo puede ser y la leo textualmente dice aquí es el médico evidentemente la persona que hace la consulta dice por saturación de trabajo es posible que la jefatura si en mi caso me pongo de ejemplo dice aquí la persona que nos escribe me evalúan en agosto del 2023 esperaría uno que sea en agosto del 2024 pero tendrá algún plazo si por saturación me dicen en agosto no lo voy a poder evaluar será hasta en noviembre o será hasta en diciembre esa es la pregunta que nos hace una persona aquí que nos vamos a reservar su nombre un médico claro sí como todo en este caso sí es importante que la evaluación de desempeño se pueda digamos aplicar anualmente si por A o por P el tiempo o sea si le dicen en determinada fecha y los meses transcurren y no le hacen la evaluación de desempeño pues ahí al final de cuentas queda sin calificación y se debe utilizar un promedio de las tres anteriores evaluaciones ¿verdad? porque a veces sucede si no se aplica entonces quedó sin este periodo evaluado entonces se utiliza un promedio de los tres meses anteriores me parece excelente la respuesta y sumamente claro licenciado el tiempo nos ganó ya se nos fue el tiempo licenciado José Carlos Escalante Rubí nosotros muy agradecidos de contar con ustedes esperamos volver con este tema porque tenemos todo este año y parte del próximo año para seguir hablando sobre la ley marco de empleo público por parte de la Unión Médica Nacional para asesorar adecuadamente en un tema tan delicado a la comunidad médica del país muchísimas gracias licenciado le agradezco mucho bueno gracias a ustedes don Ed por la invitación y quedamos atentos este tema hay que profundizar definitivamente ahí tiene muchas áreas y bueno estaremos a su disposición eventualmente por si lo consideran adecuado gracias muchísimas gracias nosotros nos vamos amigos recuerden martes de cada semana la voz médica del programa de la Unión Médica aquí en Radio Centro 96.3 dentro del programa de horizontes mañana 7.20 de la mañana regresamos gracias buenos días para una alimentación variada natural y balanceada consuma alimentos de todos los colores morado la remolacha rojo la fresa y el tomate naranja y amarillo banano y ayote blanco arroz y tortilla más colores más salud caja costarricense de seguro social los accidentes ocurren en cualquier momento afilia de emergencias médicas al 22 90 4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos conversemos emergencias médicas whatsapp programa horizontes 83 41 41 42 envíenos sus comentarios noticias audios y videos al whatsapp programa horizontes 83 41 41 42 recuerde todos los martes aquí en horizontes su programa de cultura ciudadana a las 7 y 20 de la mañana el programa la voz médica unión médica nacional somos el sindicato de los médicos y cirujanos y cirujanos de costa rica para una alimentación variada natural y balanceada consuma alimentos de todos los colores morado la remolacha rojo la fresa y el tomate naranja y amarillo banano y ayote blanco arroz y tortilla más colores más salud caja costarricense de seguro social centro noventa y seis punto tres póngala noventa y seis noventa y seis